En el arte se le representa como un ángel con armadura de romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición él tomará parte en el juicio final. La iglesia católica lo considera como patrono y protector de la iglesia universal. Su nombre significa ¿Quién como Dios? San Miguel Arcángel es uno de los siete arcángeles. La iglesia lo sitúa en el nivel más alto. Lo nombra príncipe de los espíritus celestiales y jefe de la milicia celestial. San Miguel defiende y protege nuestras almas en el momento de nuestra muerte. Recibe a los elegidos en el momento que el alma se separa del cuerpo. Es también el guardián del paraíso. Tierra de hombres y mujeres valientes, emprendedores, trabajadores y de un fuerte apego a sus costumbres y religión. Año con año, Chilapa de Díaz festeja con respeto y alegría desbordante a San Miguel Arcángel. Santa María Chilapa de Díaz, Oaxaca, se ubica en la región mixteca. Su nombre significa en el río de los chiles y está organizado en cinco barrios de San Francisco, Guadalupe, San Sebastián Mártir, de Jesús y San Miguel Arcángel. Es precisamente ese barrio el que lleva a cabo la celebración en honor al protector de la iglesia universal. Se encuentra al norte de la población en la entrada de la villa. Su fiesta es una de las más importantes. Representa convivencia, reencuentro y prácticas tradicionales que refuerzan la identidad. Considerando que es una de las fiestas, consideramos segunda de las más grandes de aquí de la población, no haciendo menos la de San Francisco de Asís, que es del 4 de octubre, pero sí es donde más vienen los paisanos radicados de México, Oaxaca, en Estados Unidos, también acuden a esta gran fiesta de la imagen de San Miguel Arcángel. Organizados en una estructura que sobre todo implica cooperación, son los habitantes del poblado los que se encargan de llevar a cabo los festejos, integrando los respectivos comités. Mire, aquí en la comunidad se organizan comités, tanto del dulce nombre de Jesús, como de la imagen de San Miguel Arcángel, San Francisco de Asís, se nombran comités. Son ellos que al término de la fiesta se reúnen al siguiente día. Hay una barbacoa que se prepara por ahí para todos los invitados, pero es con el fin de que lleguen, acudan y se nombre el nuevo comité, presidente, secretario, tesorero, vocales. Y ya en ese momento se empiezan a organizar para que se programen y vean qué es lo que van a hacer, cómo van a pedir las cooperaciones a los paisanos fuera de aquí. Y si son de México, pues también organizarse en México. El hecho es traer la mayoría de los recursos para que se lleve a cabo la festividad. Aquí no se lleva a cabo con mayordomía, hace muchos años platican que se lleva a cabo, o cofradías, como mencionan. No, aquí son el comité y son los organizadores de todas las fiestas. Y de esta manera veo que hemos salido muy bien. Hay ganancias, se aplican en la iglesia, se aplican en el centro social chilapeño, en la cocina, en muchas cosas o necesidades que se tienen aquí en la comunidad también ayuda a apoyar. Es evidente que toda esta cohesión social tiene sus cimientos en el aspecto religioso, creándose así un indisoluble lazo entre lo divino y lo humano, que se entiende al conocer el aspecto espiritual que da origen a la celebración. San Miguel Arcángel, sabemos nosotros que es un espíritu celestial que está en la presencia de Dios. Por supuesto, la imagen es una forma de que los fieles, los creyentes, entiendan la función del ángel, claro, no es una persona humana, se le da esta imagen porque solamente así podemos nosotros entender lo que son sus funciones. San Miguel Arcángel es de los espíritus que están en la presencia de Dios. por la fe sabemos que fue de los ángeles que defendieron el poder de Dios, los derechos de Dios contra el demonio que se rebeló contra Dios. San Miguel Arcángel, su nombre lo dice y él quiere decir quien como Dios. y es que el demonio no quería servir y San Miguel dijo, yo sí serviré, serviré a Dios porque no hay otro como Dios, quien como Dios. y eso significa, por ejemplo, la espada que tiene en la mano derecha, defendiendo los derechos de Dios. la malanza, como es la justicia, el demonio tuvo que ser sometido al poder de Dios por esta lucha espiritual que hubo entre los espíritus buenos y los espíritus malos. El diablo tuvo que someterse a Dios y es así como sale esta devoción de San Miguel Arcángel. Allá veneramos al Arcángel que defiende los derechos de Dios. Siguiendo las tradiciones, los integrantes de los comités participan entusiastamente para hacer posible la festividad. Hay incluso quienes, sin importar qué tan lejos se encuentren, retornan a la tierra que los vio nacer para encabezar o integrar la estructura organizacional, garantizando así la continuidad de la práctica heredada por sus ancestros. O sea, nosotros celebramos la fiesta de nuestro San Miguel, siguiendo las tradiciones de nuestros antepasados, se reciben las bandas en la entrada del pueblo, de allí se va uno a la iglesia a tocarle a San Miguel, dándole gracias que llegaron también, se va uno al centro social donde tocan las bandas y ya se le invita a las madrinas para que lleguen al banquete que se prepara ese día del viernes. De allí sale uno, va uno a la bendición de flores a la iglesia y de allí sale el baile de las mascaritas. De las mascaritas, vamos, ya sale, entran y bailan, o sea, se van bailando todas las calles, la calle principal del pueblo. Las mascaritas son una sátira contra el ejército francés. Los chilapeños, que valerosamente defendieron a México, retomaron esta danza como una burla a esos soldados que participaron en la invasión francesa. Arraigada a través de los años, esta manifestación se convirtió en una parte fundamental de las fiestas. Al otro día se les da el tradicional chocolate con el pan que se prepara aquí en Chilapa sin levadura, con puro pulque. De allí, de las mañanitas, se vienen a... Primero se dan las mañanitas y ahí vamos al centro al chocolate, donde se invitan todos los paisanos y amigos que vienen a visitarnos. Después del chocolate se va uno, sale el paseo con las madrinas y se va así en las calles y sale uno y va a la iglesia donde el padre nos recibe para la misa de calenda. La misa de calenda la oficia al padre y eso. Ya de allí, terminando la misa, las madrinas reparten los obsequios, pues las imágenes, los que traen para todo al público. De allí, terminando eso, se viene uno al centro social, donde también se... al banquete que se les prepara todo el tradicional mole. El mole pues lo hace entre la gente, pues todos los amigos, las señoras que nos llegan a ayudar. De allí, terminando la comida, pues se va uno al jaripeo. Al jaripeo ya donde vienen, por ejemplo, hoy nos tocó traer una ganadería del Estado de México, de Cocotitlán. Terminando el jaripeo, pues, empieza el baile, pues, que se denombra aquí de gala. Terminando el baile, al otro día las madrinas va uno a misa, pero antes, va uno a las mañanitas, se le da al alba a nuestro señor San Miguel, y este... ya de allí, de la alba, pues, al mediodía se hace la misa. De la misa se regresa uno de nuevo al centro social, donde se le... por esta vez se le va a preparar una barbacoa de borrego, borrego con... acompañado con... a ver si podemos... echar un toro, también una raíz. De allí, pues, de nuevo termina la... la este... la comida, y se va uno de nuevo al jaripeo. Del jaripeo, pues, allí nos van a acompañar las bandas, y este... y un grupo. Terminando la... el jaripeo, entonces ya salen unos con la procesión, sacan a San Miguelito, y este... así, en hombros, la gente va alumbrando con sus velas, y... ya entrando la... la este... la procesión, pues, se queman los este... los porritos de lumbre, y allí termina ese... los tres días que se preparan de la fiesta, ya para... para el miércoles, pensamos hacer también su misa a San Miguel. El final de la fiesta señala también el reinicio del ciclo. Es pues el momento de conformar al siguiente comité, que voluntariamente habrá de trabajar para la festividad del siguiente año. Unidad, devoción, y amor a su pueblo, es lo que garantiza a quienes asumen la responsabilidad del festejo, y es con la visión de engrandecerlo, que en el barrio San Miguel Arcángel... se está construyendo una casa de usos múltiples, en beneficio de toda la comunidad. Los paisanos, ya saben que estamos para servirles, independientemente de que las fiestas son muy, muy bonitas, y gracias a su apoyo, gracias a su cooperación... Están celebrándose, eso es en cuanto al evento social, el evento cultural, jaripeo, todo se lleva a cabo con su cooperación. Independientemente de ello, lo mejor que estamos haciendo, estamos poniendo el mejor esfuerzo de nuestra persona, de nuestra familia... que no debemos dejarla en mal, para que salga Chilapa adelante. Las obras están ejecutando, considero que si algún día vienen y preguntan qué obra hemos ejecutado en este trienio... es de las más altas que hemos celebrado en estos tres años. Chilapa de Díaz, Oaxaca, es una de las poblaciones con mayor arraigo en sus costumbres y tradiciones. Su vida nos muestra el horizonte de un pueblo emprendedor, con visión de futuro y empresarial. Es orgullo de propios y visitantes, porque es el ejemplo de lo que debe ser el desarrollo y la vida en comunidad.